La mañana de este miércoles 9 de diciembre del 2020, en el comando de la Policía de Tuluá, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, el coronel Jorge Urquijo y el comandante del GAULA Policía dieron a conocer en rueda de prensa detalles de la captura de varias personas por el delito de extorsión, entre ellas quienes habrían realizado llamadas intimidatorias a un concejal de Tuluá. Un nuevo y muy positivo resultado de parte de nuestra Policía Nacional, del comando de Policía Valle, al mando del coronel Urquijo y todos sus cuerpos oficiales y nivel ejecutivo. Muy buen resultado que redunda en devolverle tranquilidad que un grupo delincuencial ha querido quitarle a los tulbeños en materia de extorsión. Hoy se esclarece en otro número importante de casos de extorsión y amenazas y desplazamientos que hubo en los meses anteriores. Se esclarece el caso de unos comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios, por esa extorsión y de un señor dirigente político que había sido extorsionado. Estas capturas son a esas personas que causaron esa intranquilidad en los ciudadanos de Tuluá. Aquí se trata de 11 capturas que se hacen en el transcurso de esta semana, unas capturas muy importantes, dentro de una investigación que nace con nuestro grupo operativo del GAULA, que está destacado aquí en Tuluá. En esta operación también se hacen unos allanamientos y se logran capturar dos importantes de estos cabecillas, alias Lave y el otro individuo conocido con el alias Deboris. Estas personas eran quienes dirigían esa estructura delincuencial. Un punto muy importante de esta operación es que no solamente se realiza aquí en Buga, sino que también se desplazan nuestros investigadores hacia Pereira y hacia Dos Quebradas. Aquí también se hacen unas importantes capturas. Con esto queremos decirle a la comunidad que seguimos trabajando. Esta es una de las muchas operaciones que hemos realizado en contra del crimen organizado. Sabemos que estos delincuentes han atemorizado a algunos comerciantes, algunos líderes políticos también a través de extorsiones, y queremos decirles que nosotros estamos siempre vigilantes, primero agradeciendo las denuncias de la comunidad a través de la línea 123, y con base en eso, con base a la estructuración que tenemos con los frentes de seguridad, con las redes de participación cívica, estamos dando resultados. La operación que se desarrolló en días anteriores, en el lanzamiento del plan Navidad Próspera y Segura, fue contra la organización delincuencial o el grupo de delincuencia común organizada, conocido como la Inmaculada, o como ellos se autodenominaban aquí en el municipio de Tula, como la oficina. Es un trabajo articulado que desarrolla la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación, en donde se materializan 11 capturas, 10 de ellas por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, desplazamiento forzado, y una más que se logra en una de las diligencias que se practicaron de allanamiento y registro, en donde se logra la captura de la ciudadana por el delito de porte ilegal de armas de fuego.